Hola a todos, en el vídeo de hoy os vamos a enseñar a hacer una tabla de ejercicios isométricos para potenciar la musculatura del cuello. La idea de los ejercicios isométricos es trabajar la fuerza pero evitar lesiones, entonces siempre van a ser movimientos muy sutiles, muy cortos y normalmente vamos a oponer alguna resistencia. Los podemos hacer desde una posición de tumbado o luego en sentado. Vale, una de las opciones que tenemos desde esta posición sería pedirle a la persona que trate de apretar la cabeza contra la almohada y mantenga esa fuerza durante unos segundos. Empezamos. Otra de las opciones podría ser pedirle que se llevase la barbilla en dirección al esternón. Recordad que es un movimiento muy muy sutil, que no tenemos que despegar todo el cuello, sino que tiene que ser algo, un movimiento más pequeño. Mantenemos 5 segunditos y volvemos a relajar. Otra opción podría ser llevar la oreja en dirección al hombro. Primero sería hacia un lado y luego podríamos hacerlo hacia el otro lado. Y de la misma manera podríamos pedirle que hiciera el gesto de decir que no con la cabeza. Primero a un lado y luego al otro. Tal y como os hemos dicho, otra opción para realizar esta tabla de ejercicios isométricos puede ser desde la posición de sentado. También para que veáis otra alternativa, lo que vamos a hacer ahora es poner un poquito de resistencia. Desde esta posición y siguiendo el orden de los ejercicios que hemos hecho antes, en el primero que era el de apretar la cabeza contra la almohada, podríamos poner las manos detrás de la cabeza y poniendo un poco de resistencia con los brazos, tratar de empujar la cabeza hacia atrás. Y lo mismo, mantendríamos unos segundos esta posición y luego relajaríamos. De cara a llevar la barbilla en dirección al esternón, podemos ponernos la resistencia directamente en la barbilla y tratar de llevar el mentón hacia el pecho. Si quisiéramos practicar de las inclinaciones de oreja en dirección al hombro, pondríamos la mano en dirección a donde vamos a querer hacer el movimiento y apretaríamos hacia ese lado. Y si por el contrario quisiéramos hacer el de decir que no, haríamos lo mismo, la mano en la misma posición prácticamente, quizá algo más baja y intentar mirar hacia un lateral. Aunque podemos jugar con las resistencias, tenemos que tener muy claro que son ejercicios que implican poco movimiento, con lo cual tampoco es necesario poner mucha fuerza. La idea de estos ejercicios podría ser que lo repitierais durante 5 segundos, el mantener el movimiento y unas 10 repeticiones. Estos ejercicios no solo están pensados para que lo realicen nuestros usuarios o personas con patología o colesión medular, sino que también están pensados para todas aquellas personas que estáis trabajando durante estos días y que probablemente lleguéis también súper cansados y os merezcáis un poco de relax. Nos vemos en el próximo vídeo.